Nos trasladamos a Tumaco, Nariño, porque allí dos pescadores desaparecieron. Uno, lamentablemente, ya habría sido hallado sin vida, mientras que continúan las labores de búsqueda para encontrar al segundo pescador. Los hombres zarparon algunos días hacia el canal navegable del distrito nariñense. Según lo manifestado, Judy, por la comunidad, la embarcación fue vista en la zona de Cabo Manglares, en el sur, y en Francisco Pizarro, ubicado al norte del puerto. Luisa Solís, buenas tardes. Usted llegó hasta la población de donde partieron los pescadores y habló con sus familiares. ¿Qué se sabe hasta el momento? Buenas tardes. Me encuentro desde la zona de Bajito, Baquería, lugar desde donde zarparon los dos pescadores. Lo que se conoce hasta el momento es que uno de los cuerpos se encuentra en proceso de identificación por parte de medicina legal, mientras que el otro sigue desaparecido. El pasado 9 de febrero, dos hombres de 41 y 61 años de edad zarparon en una embarcación tipo canoa desde el caserío de Bajito, Baquería. Ese fue el momento en el que fueron vistos con vida por última vez. Él se levantó en la mañana como de costumbre y se equipó y salió, se fue en la mañana, como por ahí a las 5 de la mañana, pues y es la hora que llegó en la tarde, los demás entraron y él no entró. Verdardina no pierde las esperanzas de encontrarlo con vida. Y lo recuerdo mucho, a la hora de los labores de trabajo, cuando ya le tocaba salir, en la tarde que llegaba, entonces eso me tiene muy desesperada. En Bajito, Baquería, como en otras zonas de la costa pacífico nariñense, cada faena pesquera de sus pobladores los pone en alerta por las condiciones en las que salen. Le decimos, papá, no salga porque la mar está dura, tiene esa canovita, no le va a aguantar. No nos sentemos seguros por la cuestión de forma de pesca nosotros, porque vamos, con la seguridad que llevamos, nomás es la de mi Dios, porque son embarcaciones pequeñas. Mi hija, yo como recién empezamos, de lo poquito que vamos agarrando, vamos a seguir comprando lo que nos hace falta. Y es que cada día aumenta la preocupación en días de fuerte oleaje. Las autoridades de la Dirección General Marítima hacen un llamado a los pescadores. Elementos de seguridad con los que deben contar las embarcaciones, entre los cuales se encuentran chalecos salvavides, extintores, remos, botequín de primeros auxilios, entre otros. Una familia se encuentra en proceso de reconocimiento del cuerpo para despedir a su ser querido, otra aún espera el regresado el suyo. Las unidades de guardacostas, en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, intensifican las labores de búsqueda para dar con el paradero de Alejandro Quiñones. Y desde la Dirección General Marítima se ha establecido un área de 120 millas náuticas para estas labores. Aquí en el caserío de Bajito Baquería están a la expectativa y esperan el resultado de la investigación para saber qué fue lo que pasó con los dos experimentados pescadores. Es la información desde Tumaco, Nariño, Luisa Solís, para Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días. ¡Gracias!